En este vídeo os voy a enseñar cómo quitar estos cuadraditos que salen en los móviles Xiaomi. Para ello, con los dos dedos. Desplazamos y ahora podemos meter el código PIN. Una vez que estamos dentro, subimos con los dos dedos. Subimos al menú. Para dar a los menús. Para acceder a la aplicación, dos veces. Subimos con los dos dedos hasta accesibilidad. Vamos a dejar de mucho porque si no, no calla esto. Accesibilidad, dos veces. Una ubicación. Accesibilidad. Dos veces. Desplazarse hacia arriba. Siempre dos veces. Accesibilidad. Talkback. Toca. Usar servicio. Detener. De tener bot. Dos veces. Y ya de esta manera conseguimos trabajar con el teléfono de forma a gusto y que no esté hablando constantemente del teléfono y tengamos que estar picando dos veces a los números.